Para quienes cada año era una tradición acampar, este 2021 continuó la prohibición de hacerlo tanto en playas como en ríos o cualquier tipo de cuerpo de agua, aunque esta fue más apegada a no hacerlo en la orilla del mar. De ahí que las autoridades se vieron vigilantes que esta directriz sanitaria se cumpliera a cabalidad, pero quedaba pendiente el caso de los ríos como parte de esos cuerpos de agua que señalaba esa prohibición sanitaria, con lo que terminaría literalmente con una tradición familiar, parte de los usos y costumbres que no se permiten en estos tiempos de pandemia. El pasado lunes 29 de marzo ya había varias casas de campaña instaladas en el malecón a la altura del Monumento de los Magos, pero estos fueron retirados de inmediato por parte de las autoridades y fue así que se despejó toda el área de la costa vallartense. Desde esta fecha también fue posible observar sobre la ribera del río Mascota, en el paso del Guayabo, en Ixtapa, decenas de casas de campaña y familias pernuctando en este lugar con fogatas prendidas y toda la cosa. Para el Jueves Santo ya no había ninguna de ellas. En este lugar, las autoridades también le recomendaron a los campistas disfrutar del río, pero no pernuctar. Así fue como sucedió. En donde la gente no siguió esa instrucción fue río arriba, en la desembocada, donde se podía observar a la gente con sus casas de campaña diseminadas por el lugar, mientras se bañaban en el río o intentaban sacar camarones o algún pez sin la preocupación de retirarse por temor a las autoridades. Aguas arriba, hacia el agua caliente, también se vio la misma escena, la gente con sus casas de campaña pasándolo bien, sin preocupaciones de lo que para ellos fue. Unas vacaciones inolvidables durmiendo en las cercanías de su río favorito. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.